Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin paz en torno a la canción. Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por lo que resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños que aquí están no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, ¡Nos vemos!